2, 5, 1, de Nick jamais DeRozan, Alfein, For the win, ganarlo again Hola a todos chavales soy Adrián Mercadero y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro vídeo más, a otro vídeo informativo más importante porque tenemos novedades sinceramente sorprendentes acerca sobre todo de Brandon Ingram que parece que está forzando su salida de New Orleans Pelican al no tener una oferta que le haya replanteado el quedarse, sabemos que aquí era el máximo, ninguna franquicia le va a dar el máximo, New Orleans ha apostado fuerte este año por intentar crear un equipo competitivo, han traído, y a mucha gente se le olvida, a Deyante Murray, uno de los mejores defensores exteriores de toda la NBA, mantienen a Cigi McCollum, mantienen evidentemente a Zion Williamson, y las explosiones, o la evolución mejor dicho, tanto de Trey Murphy como de Herbert Jones, dejan a Brandon y Grant sin hueco en este equipo que sigue necesitando, y hay que recordarlo, un interior de garantías y un interior titular, también vamos a hablar de Julius Rand, del ojo, porque me han sorprendido mucho las últimas noticias alrededor del 4 titular, de New York Knicks, sobre todo de sus historias de Instagram, más o menos cabreado con los Knicks, sobre los rumores, sobre que Charlotte podría estar interesados en él, vamos a hablar también de eso, evidentemente, y vamos a hablar también de Cedi Ousman, y de bastantes rumores y noticias más, como siempre chicos, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo, como siempre digo, es la mejor manera de apoyar el canal, y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que sé que estamos ahora mismo en un momento bastante parado de la NBA, pero suscríbete de cara a la próxima temporada, porque voy a traer muchísimo contenido y muchísimas sorpresas que todavía no he anunciado. Dicho esto chicos, vamos a comenzar, sin más diría, madre mía, preámbulos, que no me salía la palabra, con el vídeo de hoy lo vamos a hacer evidentemente por la primera noticia del vídeo alrededor de Brandon Agram, que está forzando su salida literalmente de New Orleans Pelican. Adrián, ¿qué está pasando? Adrián, ¿qué ha pasado con los Pelicans y con Brandon Agram? Bueno, vamos a echar un vistazo atrás, para más o menos recordar lo que ha sido los últimos meses de Brandon Agram y New Orleans Pelican en la NBA, ha sido uno de los jugadores que más expuesto ha estado en el mercado, ya que New Orleans siempre ha tenido la intención de no renovarle por lo que él pide, y Brandon Agram de no aceptar una renovación por menos millones de lo que él exige, cosa que ha dado a un escenario donde los Pelicans han explorado una en mil opciones de traspaso para quitarse a Brandon Agram del medio e intentar conseguir a un interior, que por ahora solo tienen a Daniel Teich, y oye, con lo que tienen intentar luchar con absolutamente todo, que no tienen mal equipo ni muchísimo menos, y que evidentemente que los Pelicans están muy contentos tanto con la evolución de Three Murphy como con la evolución de Herbert Jones, que son dos jugadores similares, tal vez no sean de la misma calidad, pero sí puedan aportar esa especialidad de rol que tal vez Brandon Agram no dé, aunque sea un máximo anotador espectacular dentro de New Orleans, aunque sea un gran distribuidor de balón, aunque sea un gran defensor, y eso también ha hecho que sea más prescindible. Dicho esto, sabiendo que Brandon Agram busca esa renovación a cada equipo que vaya, hay cero opciones de traspaso a día de hoy, es que ninguna franquita quiere ofrecerle un máximo a Brandon Agram, las plantillas están casi completas, y es muy difícil ahora armar un traspaso por un jugador que puede valer fácilmente un pick de primera ronda del draft, más algún jugador interesante, joven, incluso dos picks de primera ronda del draft, Brandon Agram, dentro de todo esto sigue siendo una gran tercera opción, en mi opinión, para cualquier proyecto que intente luchar por el campeonato. Pero hay una opción, que es la de Detroit Pistons, el equipo de Kate Cunningham, el equipo de Jaden Aby, el hermano Thompson, Tim Hardaway, Tobias Harris, Jalen Darin, etc., etc., está interesado en Brandon Agram. Yo ya lo he dicho, creo que en mis redes sociales, en Instagram, y lo vuelvo aquí a reafirmar, creo que un posible traspaso de Brandon Agram a Detroit Pistons, a mí personalmente me gustaría, porque Detroit ya lo está haciendo muy bien, Kate Cunningham necesitaba sí o sí tiradores a su alrededor y veteranos. Hoy han conseguido a Tim Hardaway, que creo que, oye, en Dallas, es cierto que tal vez no pueda tener ese protagonismo que puede llegar a tener en otra franquicia, pero creo que en Detroit, aparte de ser un defensor infravalorado, creo que puede tener esos 15, 14 puntos por partido que tanto necesitaba Detroit. Han conseguido a Tobias Harris, que al fin y al cabo es un jugador de 20 puntos y casi 10 rebotes por partido, y donde va a tener bastante importancia en Detroit. Me gusta muchísimo este fichaje. Y si termina de intentar conseguir a Brandon Agram, que es casi un all-star, un semi-all-star dentro de la NBA, oye, este equipo ya no es el peor de la NBA. Tiene que lavar su imagen y una adquisición como la de Brandon Agram, que aparte encajaría bastante bien por fit y por encaje dentro de una franquicia como Metroid Piston, podría ser un muy buen, muy buen fichaje. Así que veremos qué ocurre. Como comento, solo ahora mismo Metroid parece que está interesado. Tendrían que dar sí o sí a Isaiah Stewart como pivot titular para New Orleans. Si no me termina de convencer, dos picks de primera ronda del draft seguro que tendría que incluir Detroit, pero ahora mismo eso es lo que ocurre. Brandon Agram ha forzado su salida de New Orleans Pelican al no asistir a un training camp no oficial, tanto con jugadores como con asistentes, que siempre se hace para intentar ganar química un poco antes de comenzar la temporada. Ningún jugador y ningún trabajador de New Orleans Pelican sabe dónde está Brandon Agram ahora mismo y tampoco tienen conversación directa con él, lo que quiere decir que Brandon Agram ahora mismo no quiere saber nada de los Pelicans y quiere forzar su salida. Dicho esto, pasamos a la siguiente noticia sobre Julius Randle y sobre New York Knicks. Han salido unas historias de Instagram del propio jugador que ya lleva tiempo rumoreándose también de un posible traspaso a mitad de temporada si las cosas no terminan de encajar del todo bien en New York Knicks, ya que vimos una gran mención del equipo de la Gran Manzana precisamente con Julius Randle lesionado y el propio jugador ha dicho algo como que le ha sorprendido que no haya cabeceras de Randle en el Madison Square Garden en la tienda oficial de New York Knicks, cosa que a mí también me ha sorprendido. Y con otra historia más diciendo como que pronto se saldrá a la luz toda la verdad. Dicho esto, dos o tres horas antes de subir esas historias, que yo ya no creo en las casualidades en la NBA ni muchísimo menos, Charlotte Horner. Ha salido una noticia de que a Charlotte Horner estaría bastante, bastante interesado en intentar conseguir a Julius Randle vía traspaso, cosa que a mí personalmente me encantaría. ¿Por qué? Porque creo que la Melobol, Brandon Miller, están en un punto de su carrera donde, bueno, sobre todo la Melobol, donde necesita sí o sí empezar ya a desquitarse un poco de no haber jugado nunca una primera ronda de playoff. Brandon Miller va a empezar su segundo año, así que es una tontería que lo haya incluido en esa lista, pero sí que la Melobol va a empezar su quinto o sexto año y todavía no ha jugado ni una primera ronda de playoff. Y aunque sea para perder 4-0, Charlotte necesita dar ese avance. Para mí ha sido uno de los equipos que mejor se ha reforzado este verano, no lo digo de mentira, creo que se ha reforzado muy bien, creo que es un equipo que ya ha jugado muy inteligente sus cartas. Y oye, si es capaz de conseguir a Julius Randle, como se comenta, por Nick Richards, algún pick de primera ronda del draft, evidentemente, porque estamos hablando de un jugador de NBA y jugador All-Star y talento joven, yo iría de una, de una, a por Julius Randle. No lo pensaría. Y Charlotte Horner conseguiría, como hemos dicho, a un jugador de 24 puntos y 8 rebotes y 5 asistencias por partido al lado de la Melobol, de Brandon Miller, de Mark Williams, un equipo que ya empezaría a tener tonos interesantes y tonos de play-in. Y veremos qué va ocurriendo, evidentemente, iremos avanzando información en los próximos vídeos, pero esa es la noticia que tenemos a día de hoy. Y quiero terminar con un posible fichaje de Los Ángeles Lakers, quiero terminar con un posible fichaje de Cedio Osman por el equipo angelino. Lo primero que quiero decir también es que parece que hay acuerdo verbal entre Cedio Osman, el alero turco de 29 años, y el Real Madrid. Pero, como siempre, Cedio Osman ha esperado a ver si llega alguna oferta de la NBA, ya que evidentemente Europa no puede competir ahora mismo con la Liga Norteamericana, o tanto a nivel de baloncestístico, aunque bueno, cada vez están más cerca, como a nivel salarial, que ahí es donde existe realmente la brecha tan importante entre América y Euroliga. Me parece que está esperando a ver si llega alguna oferta interesante. Dicho lo cual, hay acuerdo verbal entre el Real Madrid y Cedio Osman, lo que no quiere decir que Los Ángeles Lakers también estén trabajando para intentar incorporar a uno de los mejores amigos de LeBron James, como es Cedio Osman, un alero de 29 años, de 2'05, que ha promediado en sus últimas temporadas en la NBA más o menos unos 10 puntos y 4 rebotes, que tira bien desde la línea 3 con un 37%, que creo que es un jugador de rotación espectacular, y creo que sería una gran adquisición para Los Ángeles Lakers. Teniendo en cuenta que sería el único fichaje del equipo angelino en todo el verano, pues no sería tampoco un fichaje que hiciese mover mucho por no decir absolutamente nada a Los Ángeles Lakers, pero sí, evidentemente, sería un gran fichaje de rotación. Dicho esto, como siempre, chicos, dejad un like, suscribiros, y nos vemos mañana con muchísima más información. Un besito y adiós.